Algo impactante es saber que tan solo en esta administración la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado 27,974 armas, la mayoría de grueso calibre. Entre ellas va lo que fue rápido y furioso una operación de venta de armas de Estados Unidos, como ocurre constantemente, para seguirle la pista y saber a qué cárteles pertenecían. En aquella ocasión esa operación falló y resulta que las armas desaparecieron de la vista de quienes seguían la huella. Sin embargo, este aseguramiento representa un gran esfuerzo en la batalla contra el crimen organizado, del que por cierto el secretario de Estado, Tillerson, en los Estados Unidos estima que ISIS, los terroristas, los fundamentalistas musulmanes, están relacionados o tienen contacto con los cárteles mexicanos. Nada más ajeno a eso, porque de México a Estados Unidos no ha pasado en todos estos años un solo terrorista.